¡Suscríbete al canal! No recuerdo, no sé su nombre Este, bueno Estas dos muñecas traían dos besiditos Que se los compré a una señora Igual, encontré otras piezas Me los dio todos a dos por un dólar Entonces, bueno, pues Estos otros me costaron, pues, los dos por un dólar Y, bueno, también encontré otras piecitas Que les voy a mostrar Y, pues, empezamos Y, vean, encontré este vestido Este es original de American Girl Este, pero es de Bitty Baby Entonces, es para los bebecitos Es un vestido así como si fuera de mezclilla Trae este bordado aquí muy bonito Así es este Para las bebecitas Bitty Baby Y, vean, un calzoncito de American Girl Tiene como brillito aquí Está bien bonito Y dice aquí AG Super cute Y, vean, es ese Y este overall Vean, ese es un overall así Este, pues, grandecito Como flojito Pero, vean, es todo de florecitas Está lindo Es un overall Y es como de terciopelo No sé, está como bien suavecito Y, vean, esto Encontré esta pijama Que me pareció preciosa Esta no sé de qué marca será O qué No importa si es no sea de American Girl ¿Verdad? Pero, nunca había visto esta pijama Entonces, no sé Originalmente de qué De qué muñeca será O si la vendían sola Eso es a lo que me refiero Pero, vean Es de Frozen Es una pijamita Como para mis Muñecas de 18 pulgadas Para las Betel Para las Our Generation O, inclusive, American Girl Y es así Y, vean, trae un muñito aquí Es todo con tema de Elsa Y Olaf Así de Frozen Está preciosa esa Y, vean, esta otra Esta me encantó Vean Es una Es una pijamita O una batita también Y, vean, trae una gatita Así como Es como con tema de Hawaiano Flores hawaianas Un estampado así Muy de chira Y trae un gatito aquí Con una flor hawaiana Y todo rosa de atrás Esta está preciosa Me encantó Esa, de hecho, cuando la vi Fue la primera que agarré Así como Que, oh my gosh Que bonito Y también encontré Este vestido Vean este vestido Que bonito Trae como tul Así como con brillo Y trae aquí En esa parte Como un bordado Así como todo De lentejuela Es aquí transparente Trae el mismo tipo de tul De acá Pero está bien bonito Este vestido Este 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 La va a ver preciosa Una de las muñecas Y la última pieza Es este set Y bueno Digo set porque Es una pijama completa Vean Es un Un pantaloncito Así de pijama Como navideño Trae muñequitos de nieve Cupos de nieve Y pinitos Y pues esta es la parte De arriba O sea Es como el camisón Entonces el pantaloncito Y el camisón Y están preciosos Entonces me encantaron Esto es lo que yo Lo voy a dejar Para mi American Girl Para mi American Boy Porque tengo el niño De American Girl Pero el niño Creo que ese va a estar Perfecto para él Y pues si Eso fue lo que Encontré en esta ocasión No era mucha ropita Porque les digo O sea era esto Más aparte dos piezas Que ya les había mostrado Como les digo En otro En otro video Que ya las muñecas Las traían puestas Pero me encantaron Esas piezas Y yo creo que de todo Mi favorito es este Me encantó esta pieza Me encantan los gatos Entonces me pareció Súper bonito So si Definitivamente en esta ocasión Este es mi favorito Pero déjenme saber ustedes Cuál es su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Déjenme saber Cuál fue su favorito Ay mis hermosos